contigo. Saíd, gracias, muchísimas gracias, Saíd Ochoa, señora del clima, muy buenos días. Hola, Pau, muy buenos días, les debo una información que ayer no me supe, porque es la verdad, y nada más que la verdad, hablábamos de la luna de castor, bueno, pues resulta que justamente coincide con que los castores han guardado en sus madrigueras todo su alimento para poder sobrevivir en el invierno, pero también es el momento en el que los nativos aprovechaban para capturarlos, así que ya lo sabemos, y es la última del otoño, por cierto, la luna de castor, gracias a todos que me lo compartieron, ese detalle me encantó, me empezaron a bombardear con, mira, esta por esto es, y no me regañaron hasta eso. No, ¿por qué? Si te quieren, te queremos. Gracias, Pau, igualmente, bueno, pues vamos a revisar las condiciones meteorológicas, la imagen de satélite, el frente frío número 18, en el norte de nuestro país, y bueno, pues llegando hacia la zona de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, generando rachas de viento fuerte y fresco, aunque en general condiciones secas en prácticamente toda la República Mexicana, vamos a revisar justamente el norte del país, como les digo, las temperaturas hoy se mantienen estables, pero ya empiezan las rachas de viento para Monterrey con 24, en donde sí se registra descenso de temperaturas en Juárez y en Chihuahua, 11 y 14 grados, respectivamente, calurosos, Culiacán, Durango, 23 grados, Tampico, 26, Saltillo con 20, Ciudad Victoria se va a los 29 grados, y con tiempo seco desde Tijuana, Mexicali, Hermosillo, La Paz y Los Cabos, en donde los termómetros van a llegar hasta los 27 grados y habrá largos periodos de sol. Viene cambio meteorológico para ustedes en la ciudad de Monterrey, hoy el viento, mañana los descensos de temperatura van a amanecer a 6 grados, van a llegar a 15, ya será el sábado cuando empiecen a subir los termómetros en la ciudad de Monterrey, van a estar bajo los efectos de ese frente frío. Hoy en San Luis Potosí la temperatura es templada, el termómetro llega a los 23, lo mismo para Aguascalientes, de un templado a los 25, Guanajuato con cielo medio nublado, lo mismo que Morelia con 23, Pachuca, Tlaxcala y Pueblo a 21 a 22 grados, Querétaro con 25, en la ciudad de Guadalajara, hoy el tiempo se presenta algo caluroso, pero viene cambio para ustedes el fin de semana con lluvias y escenso en los termómetros, 26 grados, Colima con 30, aquí en la ciudad de México tenemos 13, vamos a llegar de 22 a 23 grados y los próximos tres días continuamos con condiciones muy parecidas, las mañanas serán de 8 grados y las temperaturas máximas de 23. En el sur del país, Mérida y Campeche ya empiezan a subir los termómetros 27 y hasta 30 grados para Campeche, solo algo de nubosidad en Cancún y Cozumel, Chetumal, sí con algunas lluvias, Villahermosa, solo con cielo nublado, Tuxta Gutiérrez y Tapachula muy calurosos, 31 y hasta 32 grados, Cuernavaca con 26, Oaxaca 27 y el puerto de Veracruz, templado con 24 grados. Muy frecuente, clima al aire, Dani Olivares, quien nos comparte una gran foto de un espectacular amanecer en tonos cálidos, esto desde Cuernavaca en Morelos, se pronostica miércoles soleado y seco con temperatura máxima de 23 grados. Qué bonito es mirar al cielo y descubrir diferentes tonos en el cielo. Gracias, Armando Joel, por enviar un cielo aborregado y colorido desde Ocotlán, en donde amanecen a 11 y llegarán a 25 grados con mucho sol. Familia, sabemos que esta Navidad será muy especial porque habrá mucho más amor, sonrisas y espíritu en todos los hogares y junto con FAMS hagamos una feliz Navidad aprovechando las siguientes ofertas. Comedar Creta, mesa y cuatro sillas de 8,399, solo 6,299. Recámara Jamay de cinco piezas de 5,399 a solo 3,000 999, 20% de descuento en todos los colchones de la marca Silly y Siciamo. Esta y más promociones las puedes conseguir en todas las tiendas FAMSA o en FAMSA.com, así que recuerda, en esta temporada hagamos feliz Navidad en FAMSA siempre. Y por supuesto, miren al cielo, sigan compartiendo hashtag Climalaya. Muy buen día a todos. Gracias, muchísimas gracias, Raquel. Luego de la pausa, ya...